Música Creo que va a ser la mejor Navidad que han tenido los niños del barrio Avenida Vallazolano y todos sus habitantes con este super regalo que estamos recibiendo hoy Música Estamos en el Chocó terminando nuestras actividades de Navidad Estuvimos en Bayunca Cartagena, en Bucaramanga, en el sur de Santander, en Ciudad Bolívar y estamos en el Chocó cerrando con la entrega de tres parques a comunidades que nunca habían tenido un parque para compartir en comunidad Música Créanme que en esta Navidad tocaron, tocaron el corazón de estos niños porque van a coger un año nuevo con un parque donde jugar, donde distraerse y poder aprovechar su tiempo libre Creo que es un día inolvidable tanto para los niños como los adultos Es un apoyo inconmensurable No tenemos como medir, sino que decirles gracias por esa gestión Gracias por comprometerse con una comunidad que de verdad lo necesita El Ejército Nacional a través de todos los aliados como es la Fundación Colombianito integra a todas las capacidades del Ejército y lleva esa alegría, esa emoción y esa esperanza a los pueblos más apartados de Colombia Música Aquí hay más de 700 niños que se van a ver beneficiados con este parque más las comunidades de Cértigui y Vía Panamericana que tienen 200 y 300 niños Son en total más de 1.600 regalos entre los que se cuentan kits deportivos, zapatos, útiles escolares y juguetes A Colombianito muchas gracias por hacer el parque y al Ejército Nacional ¡Colombianito! ¡Colombianito!